Comerciantes de la Feria Municipal La Placita buscan la forma de atraer a clientes, teniendo en cuenta la situación económica, ofertando productos a muy buen precio. Acá La Placita necesita un poco de publicidad para atraer compradores, porque viste que el puente está cerrado y de ese lado, por ejemplo, no tenemos más entradas, y yo creo que tiene que venir la gente, por eso falta, como te dije, entrar un poco adentro y hablar con la gente, que le llaman a la gente que vengan a comprar, que vengan a disfrutar de la feria, que acá tenemos buenos precios, buenos productos de calidad, y gente muy amable, son la gente que atiende y son dueños locales. Acá hay toda clase de productos, hay canicería, ropería, de todo, acá hay todo, todo acá. Es un supermercado gigante, de todo. Aquí de las 5 de la mañana los comoderos ya están abiertos, y se va hasta las 5 de la tarde. Todos los días ellos están acá, ellos abren prácticamente todos los días, de luna a luna. Que vengan a comprar cosas al día, tienen verduras frescas, tienen carnicería, panadería, todo, que vengan. Le invito, que está barato el queso, bajó, muy lindo está. Increíble, como siempre, buena atención. ¿Hace falta que venga un poco la gente a comprar otra vez? Que venga acá a la feria, que no tengan miedo, que por lo menos solucionamos varios problemitas que teníamos acá, del olor que había ya solucionado. Además de este elemento de moto ya tenemos libre también, por fin otra vez, y que vengan la gente, que la feria le está esperando. Tenemos un paré allá que se puede caer ya del agua. La vez pasada se inundó todo acá del agua. Pudimos sacar, si quieren ver, yo les puedo mostrar. El agua que pierde arriba se está devoronando ahí dos casillas, dos salones grandes. Y ese si se cae, el mercado se cae todo. Y pedimos al intendente una ayuda urgente que venga a ver. Que justamente la gente ahora va a venir para hacer el trabajo, Lucho. Y hablé con el arquitecto Neto, y seguro que entre hoy y mañana van a venir a hacer... Hay una fisura allá, ¿viste? Y viste que la vez pasada cuando el tanque rebosó, el tanque rebosó, y cayó agua, y ahí fue filtra. Sí, vamos a mostrar esa parte donde filtra. Justamente, este no es un problema ahora, sino que hace rato ya va un problema. No, hace rato, hace rato, este no queda ahora. ¿Esa es la fisura? Por el agua que se pierda ahí. Sí, por eso nomás, pero como te dije ya van a venir los horas. Sí, 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 se va a arreglar eso, sí, sí. Y bueno, esa es la situación que se da, Miguel, ¿no? Que esto se va a solucionar, ¿no? Sí, no, es de hoy y mañana ya se soluciona. Va a venir la gente ahora a arreglarse, ya hablamos todo. Además de la cordialidad y la buena atención de los productos frescos que uno puede adquirir en el lugar, también se están haciendo otros trabajos de refacción como para que el comerciante se pueda sentir seguro y también los que adquieren el producto puedan sentirse más cómodos, donde se puede observar algunas mejoras en dicho lugar.